Música Quiero conocerte Y hacerte Sentir No, yo estoy bien, gracias Un saludo Escucho, carros Dice Amaral Fernández El diablo está bien callado Por su mamá que está presente Si Maldilado Ah, yo creo que es carros No, pero Aquí estamos con la Nayeli, bien concentrado Viendo la pelea Me da risa que gana Yo no sé si por miedo o por qué ¿Verdad? Ajá, pero así como de ladito, así de patito Si me está colgando aquí, pero así Bien Hasta el dedo me mordió Ah 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 Yo no sé dónde está la dieta de Chilarré de Hueles. ¿Ah? ¿Y usted qué está haciendo? ¡La dieta! ¡Escrícala, la quiere! ¡Escrícala, la quiere! ¡Mire! Yo creo que le va a... Un Armando, un Armando. Yo creo que le va a pasar a letarlo a Dali. Sí, sí. Sí, sí. Un Armando, un Armando, un Armando. Y dice que está a dieta y casi todas las sandías se comen. Y se tiene. Pero sandía es sandía. Y no está para nosotros. Y no está para nosotros. No está porque solo él casi come. Y nosotros, Armando, yo agarro de ahí y le dejan. ¡Precuerra que no se muere! ¡Mira, papita! Pero me haces, pero por la comida de Juegos, va a pasar tres tiempos y más. ¡No, dice! ¡A vos! ¡Para comida! ¡No, amiga! Se desmayaba, dijo. Se desmayaba. Se desmayaba, dijo. ¿Qué tiempo se desmayaba, pasa nada? No, 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 no. Fuga de hora mexicana Dice la media que ahora a las 11 Tienen el desayuno A las 7 Estaba ya el desayuno A las 7 A las 12 No había desayuno A las 11 Más que todos débiles Andamos Y un poquito de comida En los muebles En los muebles En los muebles Dice Yomi Camales Este en vivo ya aparece Laura Sin Censura de Pelear ¿Qué pasa ese graciado? Hoy el marido Ya nos dijeron Ah, hoy sí, hoy sí vienen ¿De dónde, Julio? ¿De acuerdo que está, Julio? ¿De acuerdo? Oscar Iván Feliz noche, Oscar Con todo el día Con un choco ya que se venga la lluvia más fuerte ya está brindando vamos a ir a ver la creciente la lejana la lejana jajaja y y el chile americano es cierto está bien apagado y y y y y en un momento, para hacer galleta y con chocolate, después me pasen un banana por que tienes chocos un guacal chocos, un guacal llegaron los chocos, cortesía de cama no, 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 no dice mi mamá que no está lloviendo pero todo oscuro obvio, es de noche o no No sé, no. Como dijo la medicina, dile mal y si no come porque no quieren desgraciados. Todavía no crece, no río. También no puede. Gracias. 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 No quería quitar las excusas, pero no está la dieta en una curia. Así que... ... 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 ¡Suscríbete! ¡Yo quiero Choco! ¡Choco, Choco! ¡Aquí te quiero! ¡Quiero un Choco! ¡Vaya 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 Choco! Dice Verónica yo quiero estoy embarazada ¡Gracias! 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 ¿Cómo me llaman? ¡Gracias! ¡Gracias Omar! ¡Gracias Omar! ¡Gracias Omar! ¡Gracias Omar! ¡Esa es del Mavi y vivo! ¡Jajaja! 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 ¡Que pasa! ¡Y los peones! ¡Miren las patas! ¡Qué viendo mi hijas! ¡Y huelga MANUEL! ¡Jajaja! ¡Que qué pasa! Adriel González salud! ¡itating! ¡La ley se la pelan, la ley se la pelan! ¡Te voy a dar! en el combate con el plus los detalles son los siguientes el combate se va a llamar desafío plus 4k así no hace combate porque combate es como es como parte de nosotros y como esto viene siendo algo diferente porque es un canal contra otro canal el nombre que le hemos dado es desafío plus 4k o solamente desafío es va a ser el día 9 de julio llueve truene o relampaguee porque si lo estamos anunciando pero tenemos que hacerlo mejor sea como sea si está lloviendo lo tenemos que hacer bajo el agua y si no está lloviendo pues mucho que mejor lo hacemos normalmente así que desafíos plus 4k así va a ser el nombre del evento la fecha 9 de julio la hora a partir de las 7 de la mañana eso sí que en esta ocasión no se puede admitir gente de afuera como suscriptores porque porque es un canal contra participantes participando para participar no se puede por ahí estaban preguntando si no ahora los equipos van a estar fijos por cierto ahora tuve uno con él me creo que vamos a sumar dos mujeres más para que sean 12 y 20 y 10 hombres así que por allá más o menos 10 hombres y 12 van a ser aproximadamente 22 participantes de 20 participantes por equipo exacto por equipo todos por ejemplo en el club está la ex integrante novia de sapo participantes y me van a dar los puntos perdidos seguramente seguramente los juegos en el negocio no existen monas es hora a ver entonces vamos a hacer una venda para que haya entonces entonces va a ser integrante o uno que otro ex integrante en el caso del club quizás sería la novia del sapo y en el cuarto de casa podría ser la jessica que siempre le gusta participar nomas de que ahora dice que uno va a decir quien ganó dice él ni chugas ni chugas van a recoportando ni chugas pero no sería ya ni chugas me preguntaron otro día que andamos grabando acá que el día después y obviamente puede venir gente a verba y toda la cosa claro puede venir gente a ver y a apoyar exacto si usted lleva el plus usted puede venir a apoyar al plus una pantalla si usted lleva el 4k usted puede venir a apoyar al salvador estefani peña el reto con mi equipo de fútbol hoy no vayan a dar spoilers ni de aquí ni de allá y el entonces entonces el día 9 de julio que es domingo se va a realizar y se va a llevar a cabo este gran combate el día 9 de julio del 2023 saludo quien va a ser el árbitro pues lamentablemente déjeme decirle que el árbitro voy a ser yo porque no hay un árbitro que sepa las reglas de los juegos porque los juegos previamente los hemos inventado nosotros entonces sería muy difícil que alguien venga de afuera a a dirigir los juegos aparte de que aparte que aparte de ser un juego acuérdense que el show van a haber reglas que obviamente se pueden regalar se pueden se tienen que respetar van a haber puntos que no se pueden regalar no se pueden regalar el que gane se los tiene que ganar por mérito propio así es de que aunque no les guste lo sienten mucho pero el árbitro o el referi así que ah yo iba a preferir a la familia a bruto entonces 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 eh si pues miren por ejemplo por ejemplo en el combate 4k que nosotros tuvimos el amarillo contra el verde si puedes decir que yo iba con el amarillo y al final quien ganó que podría ser yo para que ganara no porque los que estaban matándose ahí dando lo mejor por ejemplo por ejemplo los árbitros que pitan los no 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 los partidos tienen su preferencia obviamente por un por un por un tipo pero no tienen que evitar a favor de no 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 pero si no te puse aquella en esta si te voy a puse pero aquí no conviene pero aquí si me puse a mí así que si usted a la primera me llega a decir que yo fui a favor de los amarillos y que allá voy a hacer lo mismo a la primera vos vas con tarjeta sacale a maría ya porque aquí se puede sacar toda la curia escúchame, siete días, siete días, siete días te juro que no me dio la verdad cuando está marido no se quiere el amarillo comer de monedita no lo saqué, no te lo saqué No, no lo saqué ¡Gracias Nayeli! ¡Fue, que no lo saqué! ¡Fue, que no te salo! ...mayeli ahorita mismo te puedo expulsar ¿de donde? ¡expulse a alguien en Migo! ¿de de 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 no? ¿porque recuerden저 a mi jugar? ¡del juego! ¡de juego! ¿Usted va a ser capaz de impulsar los amarillos? Amarillo y rojo, ¿verdad? Y piso aquí, ¿verdad? ¡Nagieli! ¡No, aquí no estamos en el juego! No, de verdad, mira, de verdad, yo te puedo expulsar y si yo digo la Nayeli no va, no va porque todavía no ha empezado el juego. Cuando empiece el juego, sí tendré que cometer una falta en el juego para poder expulsar. Aunque sea Armando, entras vestido de mujer. Aunque usted me diga, ¿no vas a jugar a su huesta? Hola, Ami. Claro, ahí está. Vas a estar, sí. Participar es muy diferente. Nayeli, Nayeli, tranquila, tranquila. Ahorita necesitamos unir el equipo. No, porque el que acaba tiene una esclavazón conmigo en ese tipo de... Pero Nayeli... Porque a él no le gusta que uno le diga la verdad. Dice, no, y me dice, sosegaste Helga. No, bueno, yo no estoy sosegando el juego. Nayeli, Nayeli. Tiene cinco rojos si quieres ahorita y me voy a la casa. Otra vez, píjale. Otra vez. Es la nueva. Es la nueva. Es la nueva que sea el juez y la gente que soporta que sea... La queso. Y la gente que soporte. Correcto. No, bueno, mire, lo que voy a decir. Bueno, yo soy bastante neutro. Sí, hombre. No, déjame estar bajando un poquito, un poquito más. Es un poquito más. Ok. Algo que a mí no me pasa y yo no supero nada. Tener. Ese resistimiento lo tiene. No, ahí no tiene nada. Y ella ha perdido el juego. Escúcheme. Y miren, si esta vez no terminó el juego mal, el combate matrim que ganó. Pero el año pasado, ¿por qué perdió? No, 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 no. Escúcheme. Escúcheme. No, no solo eso. No podemos tener nada. Yo no supero rápido. Ok, yo no supero rápido. Déjeme decirle esto. No supero rápido. No supero rápido. No supero porque no he superado el primer combate. Sí, porque un año, un año y no lo había superado. No, es primero. Y ahora le quedó otro. Ya que gané, me lo supero. Ok, déjeme decirle esto. Lo que a mí me dio una cólera, fue primero la monedita. Ay, que no sé qué era monedita. Ay, Dios, por qué, Dios, en mi mente dije un montón de cosas. Y dije, este señor, este punto va a ser de nosotros. ¡Fueela! ¡El punto! Por el peso muerto. Este punto va a ser de nosotros. Y le metí capricho y hago el tema de aquí. Ok, primera cosa que no soporté. Otra cosa que no soporté fue cuando usted dijo... ¡Ven a la arena! ¡Escúchame, escúchame! Voy a elegir aquí. Ustedes, ustedes...